Esta es la historia de dos seres que se amaban muchos, muchos, hasta que con el tiempo Ya no estás conmigo pero me quieres, ya no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? No sé qué ha pasado con el cariño, que deseas tener siempre para mí Ya no estoy contigo pero te quiero, ya no estoy contigo y no te conté ¿Por qué será? No te voy a dejar como yo, cariño, o tu vida es un metido casi Y con amor, aquí está, ven, ven Ya no estás conmigo y sé que me quieres, ya no estás conmigo, ¿qué le voy a hacer? Ya no estoy contigo y sé que me quieres, ya no estoy contigo y no te conté Amor, ¿dónde están esas promesas que siempre le pediste? Tú jugaste conmigo y contigo misma En el amor, aquí está, ven, 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 ven Y para el señor Rocío, sentenos. Ya no estás conmigo, y sé que me quieres, ya no estás conmigo, ¿qué le voy a hacer? Ya no estás conmigo, y sé que te quiero, ya no estás conmigo, y no sé por qué. Ya no estás conmigo, y sé que me quieres, ya no estás conmigo, ¿qué le voy a hacer? Ya no estás conmigo, y sé que te quiero, ya no estás conmigo, y no sé por qué.